Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de... Final Fantasy... 3 Pixel Remaster. En este capítulo lo primero que vamos a hacer es vener a este pueblo. Que es Duster, en lugar de... Bueno, un geomante usa como arma la propia naturaleza. Puede hacerse valer de las condiciones del terreno para atacar como si estuviera utilizando hechizos. El pueblo de los geomantes. Hay dos objetos que juraría que están por aquí. En algún lugar está cascada. Escuchad mi canción. Nada me da más alegría que conseguir un objeto al día, sobre todo si es de los que en combate evitan que el rival te mate. Os traigo una canción. Odín era un magnífico guerrero famoso en el mundo entero. Por miedo a su propio poder, en un castillo se quiso contener. Apartado de todo, en soledad de su alma, quiso alejar la maldad. ¿Qué os parece si os canto algo? En un pasado lejano la luz llegó a nuestra mano. No saber dominar su poder pudo hacer al mundo fenecer. Cuando todo parecía perdido, cuatro héroes han venido. Y la luz que por todo desbordaba ha quedado de nuevo sepultada. Tuvo que ser la propia oscuridad la que el equilibrio fuese a restaurar. Madre mía, los bardos, por favor. ¿Qué temazos se están sacando de la manga? A ver, ¿qué se os ofrece? Aquí hay gorros emplumados, capa de bardos, mantos de gallas y brazares rónicos. Esto y esto es para los bardos y los otros dos eran para los geomantes. Y aquí debería haber alguna campana. Ahí está. Campana diamantina, que es un arma para los geomantes. Y tres arpas que... Bueno. Son para los... Para los arperos. ¿Cómo se llama? Bardos. Aquí hay un ítem. Un tambor de Gaia. Y por aquí debería haber otro. Tirando por aquí. Ah, mira, aquí está. Otro tambor de Gaia. Ya tenemos Duster al 100%. Así que nos podemos largar muy fuerte. Vamos al siguiente paso de nuestra super mega aventura. Que es directamente tirar a la derecha y llegar hasta aquí. Sí. Es un poco extraño, pero este es nuestro siguiente paso. Por aquí, por cierto, podemos navegar. Pero no pasa absolutamente nada. Así que no os preocupéis, ¿vale? No os preocupar su. ¿No era por aquí? ¿Qué extraño? Yo juraría que sí que era por aquí. A ver, dadme un momentito. Vamos a investigar los alrededores porque igual me he liado, pero... Es que yo juraría que no. Tiene que ser por aquí. Tenemos que ir hasta aquí al medio, juraría. ¿Verdad? ¿O no? O igual... Es que yo creo recordar... Ah, no. Esperad, 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 esperad. Perdón. Más abajo todavía. Por aquí sí. Por aquí sí. Aquí tenemos que venir, ¿de acuerdo? Así que pisamos este bosque y entramos a la casa de Doga. Bueno, la mansión de Doga. ¿Quién va? O no. Esta es la mansión del gran mago Doga. ¿Cómo os atrevéis? ¡Apresadlos! ¿Qué pasa? Un momento, vosotros... Cuatro... Sois... ¡Maldita sea mi estampa! Mira que tener que vermelas con los cuatro guerreros de la luz. De modo que los cristales han tenido que recurrir a humanos. Esto me obliga a contaros algo. Shande, un antiguo compañero mío y estudiante de magia, está arrastrando la oscuridad hasta nuestro mundo. Nuestro maestro fue nada más y nada menos que Noé. Cuando el maestro murió, depositó en mí el poder de sus hechizos. Dio a Unei control sobre el mundo de los sueños y a Shande la posibilidad de vivir una vida humana. Sin embargo, éste consideró el reparto injusto y se marchó presa de la ira. Cuando el ingenio creado por el pueblo de los ancianos y el poder del cristal de la tierra ocasionó el gran terremoto que por desgracia todos conocemos. Pero Goldor destruyó el cristal de la tierra. Goldor, lo que él hizo pedazos, fue un cristal que yo mismo construí y que fabricaba otro oro. El cristal de la tierra todavía reposa en algún lugar. Shande selló la luz e invocó la oscuridad para hacerse con su poder. Triste es el destino de los hombres. Debemos detenerle sea como sea. Permitidme que os ofrezca mi ayuda. Vale. Doga se une al grupo. Hasta luego, señores Moguris. La primera vez que aparece un Moguri. Bastante tremendo. ¿Qué dices tú? ¿Qué se nos ofrece? Pues aquí nada. Muchas gracias. A ti, a ti. ¿Qué se os ofrece? A ver. Cura Plus estaría muy guay. Lázaro estaría increíble. De acuerdo. Aquí hay magias que nos salvarían el culo una cantidad de ocasiones tremendo. Aquí pinta. Aquí hay Chocobo. Sí. Para aquí en medio, justo. Y aquí debería haber objetos, ¿verdad? Sí, aquí debería haber objetos. No sé exactamente dónde. Pero aquí hay un item. Puede ser que esté aquí. Esto era para recuperarse. Esto es para curar a los aliados K.O. Esta vasija contiene agua mágica. Cupo aquí. Una ultra poción. Ya tenemos la mansión de Doga. Pues vámonos. Va, 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 va. No, no. Esperad un momento. Esperad un momento. Aquí. Aquí había algo. De acuerdo. Casi se me olvida, pero no, no. He sido capaz de recordarlo. A ver. Un momento. ¿Tengo encuentros? Vale. Con encuentros vamos a tener que usar un mago negro con Ark. Usar otro mago negro con Refia. Y con Ingus usar otro mago negro. Ahora usamos la magia de Lunet para... Ah, bueno. Tenemos que recuperar primero los PMs. Un momento. ¿Dónde está Lunet? Aquí. Hacemos un guardado rápido. En las preferencias quitamos la experiencia y vamos a usar Minimalia. Muy bien. Ya somos diminutos. Adelante. Cueva del círculo mágico. Aquí hay... Aquí hay cero cosas, pero hay que hacer esto sí o sí, ¿vale? Vamos allá. Además de que no hay cero cosas, es mentira. Vale, tiramos por aquí directamente. Oh, Dios mío. Minotauros. Minotauros. Vale. Aguairo y hago magias plus también. Mira mis magias plus. Esto tiene que hacer pupa. Bueno, tampoco hace tanta pupa. Pero está bien. Ok. Así que tiramos por aquí. Corceles demoníacos y gargola pétrea, ¿vale? No pasa nada. Electro plus. Dios mío, de vida. Menos mal que... Menos mal, ¿eh? No, pociones, no. Magias. Lo único que tenemos aquí... Ah, no. Espera. ¿Dónde está cura? Cura está en Ark. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Es verdad. Podemos quitar cura. Y aprender cura. Ya está. No ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada, gente. Cura. Meto unos curazos. No sé por qué he curado a todo el grupo cuando solamente estaba malito Ark. Pero da igual. Y vamos allá. Y creo que ya sé por qué. Vaya. Bueno, no son tan brutales los enemigos de aquí, ¿eh? Yo me esperaba aquí un caos y una destrucción y una muerte constante, pero en realidad... En realidad son bastante... Meh. Eso sí, vamos a ir curando. Cura aquí, aquí y aquí. Uy, 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 uy. Caballeros negros. Esto podría ser muy peliagudo, pero no lo es. Hecho. Eh... Hemos llegado. El tiempo apremia. No me queda mucho en este mundo. Antes que nada voy a hechizar vuestro barco. El Nautilus para que sea capaz de navegar las profundidades submarinas. Ceápido Mubu Kaine. El Nautilus puede navegar bajo el agua gracias al hechizo de Doga. Ah, topísimo. Debéis ir al santuario del Tiempo, al sur de Saronia. Está sumergido en las aguas del Cabo Bicornio. Allí tiene que estar el laúd de Noé. ¿Y para qué sirve ese laúd? Se trata de un instrumento mágico cuya música alcanza el mundo de los sueños. Con él podréis despertar a Uney y traerla hasta nosotros. Yo me encargo de la llave de Eureka. Vosotros aseguraos de despertar a Uney y conseguir el Invencible, la magnífica nave de batalla. Vamos, usad el laúd de Noé para despertar a Uney. Nos vemos, jóvenes guerreros. Doga ha abandonado el grupo. Vale. Voy a teleportaros al exterior. Dadle saludos a Uney de mi parte. Hasta más ver, guerreros de la luz. Venga, vamos. Oh, Dios mío. Mierda. Esto no es lo que tenía pensado. Igual lo mejor me muero y me hacen micado. Vale, ya está. Vamos a hacer magia. Minimalia otra vez. Sacamos esta mierda. Vamos a hacer curas por si acaso. A Refio le faltaba un poquito de vida. Y ahora nos ponemos todos The Vikings. The Vikings, bro. Burraka, Murute. Eso es. Un equipo bien equilibrado. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Y ahora ponemos esto, ponemos esto. Ponemos esto, ponemos esto. Ponemos esto. Coño. Ahora. Y ponemos esto. Lo suficientemente tankies como para destruir el universo. Y lo suficientemente DPS como para matarlo todo también. Perfecto. Ah, coño, espera. Ahora tenemos que poner potenciación por uno. Y ahora tenemos que ir ¿A dónde tenemos que ir? Por aquí, creo. Aquí. Este es el cabo bicornio, ¿vale? Tiene dos cuernos. Y nos sumergimos. Y como podéis ver las profundidades son otro otro lugar. Así que hay muchas cosas en este juego, tío. Primer gran Final Fantasy para mí, la verdad. Final Fantasy 1 es un buen Final Fantasy pero este es el primer gran Final Fantasy. Es un juego que normalmente no suele gustar demasiado. Siendo realistas. La gente a la gente no le suele gustar este juego lo que me gusta a mí. Pero a mí me parece un muy buen juego. Hay 10 cofres por aquí y vamos a pillarlos todos. Sin ningún tipo de problema. La llave está echada pues usamos una llave mágica. Braza al diamantino. Vale. Los dracos estos son fuertes, ¿eh? Nos vendría bien tener algo para curarnos. Haber comprado ultra pociones. Pero bueno. No pasa nada. El brazal diamantino ahora que lo pienso lo vamos a equipar. Reyes, lagartos y orisk. Uy. Ese hielo plus plus da miedete, ¿eh? Sinceramente ese hielo plus plus es un poco es un poco de miedo. No nos vamos a mentir. Ah, mirad. El hielo diamantino es mejor. El equipamiento diamantino es mejor que el equipamiento vikingo. Ok. Objetos. Vamos a usar esta ultra poción en refia que casi tiene ya los mil puntos de vida por otra parte. Qué orgulloso me siento de mi niña. Venga. Una defensora. Es una espada así que no la podemos usar. Porque los vikingos no usan espadas. Solo matan, gente. Ahora es arc el que ha recibido un buen golpe. A ver. Hacemos un buen daño y defendemos bien. Y además cuando subimos de nivel ganamos mucha vida y eso ayuda bastante. Pero ya sabéis, ¿no? Igual igual tengo que salir a mitad de mazmorra y comprar comprar ultra pociones. Una coraza diamantina. Vamos a equipárnosla. De hecho, creo esto es un poco extraño. ¿Vale? Esto es un poquito extraño. Pero lo que vamos a hacer es utilizar a los vikingos como se supone que se tienen que utilizar a los vikingos. ¿Vale? Lunet. Bueno, mira. Por tener más defensa de hecho lo vamos a dejar así. Y el resto que vayan un poco equilibrados. Pero Lunet. Uf. O de hecho podríamos ir full DPS. Ahora Lunet lo que va a hacer es imán. Dragón. ¿Vale? Pues hace imán. Y el resto atacan. Ha fallado el imán pero bueno. Ahora sí que ha hecho imán así que el ataque irá dirigido hacia... Vale, es flama. Vamos a morir. Ah, pues no hemos muerto. Oye, pero si le ha hecho imán. Se supone que tiene que centrar todos sus esfuerzos en pegarle a él. Bueno. Pues no está saliendo como yo creía. Así que... Bueno, de hecho nos acaba de matar a todos menos Lunet. Vamos a... Vamos a hacer otras cositas por aquí, anda. Vale. Usa un objeto la cola de Fénix y tú usas otro objeto otra cola de Fénix por aquí. Mientras no nos haga flama está todo bien. Revivimos a uno. Revivimos al otro. Que nos vuelva a pegar supongo. Y ahora pegad normal y a ver si lo termináis de matar. Vale. Hacéis imán. Flama y hemos muerto todos. Menos Lunet. Pero claro, Lunet tiene un daño bastante lamentable. Tiene mucha resistencia porque tiene dos escudos heroicos y está... Está hecho para defender pero tiene un daño muy lamentable. nada, 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 nada. Esto definitivamente tenemos que... De alguna forma esto hay que... Hay que... Hay que venir aquí con ultrapociones y con cosas, ¿eh? Y con cosas de Fénix. Ahora vuelvo. Vale. Eh... Ya hemos vuelto todos aquí. Nos falta solamente un bondito de vida y... He comprado... Eh... De 30 colas de Fénix y 18 ultrapociones. Así que ahora nos podemos revivir y curar. Podemos revivirnos más veces de las que podemos curarnos pero bueno, nos podemos revivir y curar. Vamos a ponernos a... Este hombre haciendo esto. La llave está echada. Has abierto la cerradura con la habilidad especial del ladrón. Y... Vigingo. Vale. Guantes diamantinos y oricalcum. Ah, por cierto, sí es cierto. Ah, por cierto, sí es cierto. Joder, qué bien hablo. Qué bien hablar. Me cago en la leche. Eh... Hacha de guerra, escudo heroico, escudo heroico, escudo heroico y escudo heroico y guantes diamantinos para ti. Oh, no. Espérate. Por favor. Vale. Pues guantes diamantinos para ti. Brazal de poder para ti y manoplas para ti. ¿Por qué primero equipo a Lunet y luego equipo al resto? No lo sé. En lugar de tenerlos más o menos equilibrados. Ni flower power. Ponemos el ladrón. Has abierto la llave con la cerradura. Sí, eh... No estaba... No estaba haciendo esto hasta ahora solamente para... Para poder... gastar las llaves. Porque en realidad con un ladrón ya no necesitas más llaves nunca en la vida. Así que... Es un poco cutre. Puede ser. Pudiera ser. No voy a decir yo que no. Pero... A mí me funciona. Así que mientras a mí me funcione el resto me la sudo un poquito. ¿Cómo carajo yo...? Ah, perdón. Me tengo que poner los encuentros. No recuerdo cómo llegar hasta allí. Por aquí no se puede. No se puede subir. Quimeras mágicas y Uriskers. La quimera debería morir de una hostia, sí. Y el Urisk de dos. Tremendo combate. O sea... Ah, sí que se puede subir. Pues nada, hemos subido por... Por unas cascadas. Somos muy la polla relámpago. Vamos a morir todos. Es que me da mucho miedo... ¡No! Y por eso... Por eso he puesto yo más colas de Fénix que ultra pociones. Porque mientras usen ataques físicos no necesitamos ultra pociones. Las ultra pociones son... ¿Veis? Vamos a huir. ¿He muerto? Ay, las magias, las magias, las magias. Bueno... Eh... Con encuentros, con encuentros. Continuamos, volvamos al menos. Atacamos a este. Atacamos a este, atacamos a este y atacamos a este. Del Tiri. Vale, dos relámpagos. Alguien muere, seguro. Ahí está. Puta rabia, tío, de verdad, os lo digo, eh. Que casten tantas veces magias me da una rabia. A ver, que no pasa nada, que el juego es así, que es lógico y que es justo. Pero me da una rabia... Vale, eh... Una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Bajemos. Dos quimera... Nah, a tomar por el culo. Nos piramos. Nos piramos, nos piramos, nos piramos. Nah, aquí hemos muerto la mitad. Y aquí muero yo. Vale. Quimera mágica, Yurisk. Si es solo una quimera, sí que podemos contra ella sin ningún tipo de problema. Y ahora, por favor, métele un crítico. Bueno. Tampoco nos ha quitado tanta vida, supongo. Eh... podemos usar una ultra poción y nos curamos al tope. Vale, por favor, corre, 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 oh, mierda. Bueno, contra un dragón, como si fuese... como si fuese algo medio decente, ¿sabéis? Vamos. Me da un poco de miedo, no os voy a mentir, porque tiene mucha vida, pero... No sé, habrá que apañarse, supongo. Así, seguro que después de combate nos aumenta a todos el... el rango, digamos. Dios, uno muerto. Bueno, a Refia al menos, Refia se defiende bien. Incluso es el que menos defensa tiene. Flama, aquí solo voy a sobrevivir yo. Sí. Con la de Fénix, otra flama, he muerto. Vale, no he muerto, pero por poco, ¿eh? Eh... Después de esto voy a ir a... Bueno, vale, vale, está bien, está bien, no pasa nada. A ver, es un poco arriesgado seguir combatiendo, porque si vuelve a hacer flama, me mata. El grupo que ha ido derrotado otra vez. Vale, corto hasta que llegue a los putos cofres. Después de tres quimeras que me han hecho relámpago todos los turnos y me han matado a todos menos a Ark, menos a Lunet, perdón, he llegado al primer cofre. Arpa de Lamia, anillo protector y anillo protector. Vale. Más defensa mágica, me da igual que me den menos ataque. Anillo protector y aquí sí que los brazaletes diamantinos y el brazal de poder. Además, aumenta la resistencia al fuego, al frío y al rayo. ¿Y cuántos guiles tengo? 3.000 guiles. Voy a terminar esta puta planta y me voy a ir a por ultrapociones, os lo prometo. Lo digo muy en serio, vale, relámpago ahora no debería suponer ningún problema contra... Voy a ir a por más elixires, elixires no, a por más ultrapociones y a por más, no sé si a por más colas de fénix, pero a por más ultrapociones fijo porque si no me destruyen. Así que eso, hasta ahora. Ahora, ahora yo creo que sí que sí, que activamos los encuentros y bueno, tengo un par de objetos, vale, venga, sigo con las 24 colas de fénix y tengo 76 ultrapociones, que nadie me toque los huevos. vamos allá. La llave está echada, abrimos la cerradura con nuestra habilidad especial de ladrón y toma, el laud de Noé, el mítico instrumento perdido en las corrientes del tiempo, entona una dulce melodía. Venga. Joder, qué canción más bonita. Me voy a poner a llorar y todo. Es demasiado bonita. ¡Olé! Obtienes el laud de Noé. Trabajos, por si acaso saliese uno de golpe, volvemos a la build de Lunez usual, ahora volvemos a poner el ladrón, ahora volvemos a la build usual de Noé, uy, de Lunez y, oh Dios mío, reyes lagartos y urisks. Vale, pues primero al uris, que es el peligroso. Joder. Bueno, aún así, me lo ha hecho al que resiste bien la magia, así que no pasa nada. Y ahora los reyes lagartos lagartos se mueren básicamente, así fácil. Y podemos continuar. Obtienes el escudo diamantino que me insta equipo. Haces menos daño, me la suda muy fuerte. Y ahora tenemos que salir de aquí. Oh Dios. Oh Dios. ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué hostia hablas? ¿Esto me va a hacer meteo? ¡Claro que me hace meteo! ¡Es un vejimo! Insta kill casi. Casi me one shotea. Nada, 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 nada. Tenemos que seguir corriendo de aquí, pero vamos. O sea, con miedo a morir. Por Dios, que es un puto vejimo. Madre mía, chaval. Me sale un vejimo, chais, ahí en blanda. Hola, buenas tardes. ¿Tienes hora? Joder. Como, eh, lo más normal del mundo. Estaba aquí paseando y mira, he visto un vejimo. ¿Qué tal? Por Dios, qué miedo, qué mal lo he pasado, eh. Ay, 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 ay. Bueno. Continuemos un poquito, por favor. Vamos a salir de aquí y yo creo que lo podemos dejar ya por aquí. Así que, nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Anda, mira, dirás, este no lo hemos matado todavía. Otro, otro enemigo fuerte que hay aquí al parecer, eh, porque los que aparecen solos es porque son peligrosos. Tienen mucha vida y tienen muchas cosas, como la Dulahan del castillo de Hain. Lo que pasa es que la Dulahan tenía que matarla. Estos no los tengo que matar, así que puedo pasar de ellos. Así matarlos está guay. Y eso, recordad, suscribirse, no lo estáis, dadle a like, compartid el vídeo, activad la campanita, que eso me ayudaría un montón. Y sobre todo, a tomar por culo ingus, sentíos, grider gods, y hasta luego. Chao. Me piro de aquí y continuamos. Chau.